Justo muchas veces nos reímos ya de eso, porque les digo, es que ustedes dicen lo que sea y entonces ya se arma polémica. Lo puede decir cualquier otro conductor en otro canal y no pasa nada. Entonces por eso siempre les digo, tengan mucho cuidado lo que dicen, por favor. Así les dice. Porque al final, pero bueno, al final ellas toman la decisión y si lo quieren decir lo dicen y saben exactamente. Y pues ya saben, son polémicas, la verdad yo las quiero muchísimo a todos. Galilea es una mujer maravillosa, súper simpática, divertidísima. Llevo como varios años que me han querido correr desde Magdita, luego a mí, no sé qué. Pues no, pues bendito Dios nos quedamos todavía el año que entra y seguiremos trabajando para el público. Aunque haya algunos ex compañeros tuyos que no les guste, pues aquí vamos a salir. Para Grupo Fórmula informó Marco Antonio Silva. Me encanta como el sentido del humor que tiene Andrea Rodríguez. Y lo que más me gusta es que siga produciendo hoy porque le va muy bien, ¿no? Claro que sí, Andreita, Andreita es una guerrera. Muchas felicidades, Andreita. Te mandamos un abrazo. ¿Vamos a corte? Sí, un abrazo, Andreita. Y nosotros volvemos con más aquí en Todo para la Mujer con Maxine Goodside.